Salve, yo soy Susana, esto es Etcétera. Este va a ser un vídeo especial porque voy a darles tres consejos para concentrarnos mientras estudiamos desde la casa. Y es que con todo esto del aislamiento social, mi casa dejó de ser un lugar de descanso y se convirtió en el aula, en el comedor, en la soda y quién sabe qué más. O sea, es todo excepto mi casa. Y es que, aunque me considere una persona hogareña, la verdad es que me ha costado bastante estar encerrada en la casa y concentrarme en los trabajos de la U. Por eso, mi primer consejo es que hagamos una rutina porque no sirve para volver al ritmo en el que estábamos antes de estar en cuarentena. Por ejemplo, yo desayuno todos los días a las 7 y media, antes de empezar las clases de la U. Y cuando termino, hago 30 minutos de ejercicios o si no, me pongo a meditar. Porque esto nos ayuda a mejorar el estado de ánimo. Mi segundo consejo tiene que ver con planear las tareas de la semana y dividirlas por día. Entonces, escribo una lista con todas las tareas que tengo que hacer durante la semana. Y tomo en cuenta todas las fechas importantes de trabajos de la U y exámenes. Después, clasifico las tareas en orden de prioridad y divido lo que tengo que hacer por días. Por eso, mi tercer consejo es que nos demos tiempo libre. Y allá cada quien con lo que quiera hacer en su tiempo libre. A esto sí estoy puesta a perrear. Y es que todas esas recomendaciones las aprendí de los y las líderes en salud del TEC, que también son parte de la red costarricense de universidades promotoras de la salud. La idea de esta red es que como estudiantes de la U aprendamos a llevar un estilo de vida saludable. Entonces, lo que hacen es promocionar la salud mediante actividades relacionadas con sexualidad integral, alimentación saludable, entre otros. A mí me parece excelente que las universidades públicas se preocupen por nuestra salud. Y cuando somos estudiantes tenemos muy malos hábitos. Y una red como esta permite que los corrijamos y tengamos un estilo de vida más saludable. En la descripción les dejo más información sobre la Red Cups por si quieren saber más. Y esto es todo por hoy en Etcétera. Recuerden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube Generación Z de Costa Rica. Vale. ¡Suscríbete al canal!